¿Alguna vez has dicho una mentira? ¿O hecho alguna tranza? El otro día vi un documental muy bueno que se llama Dishonesty y habla sobre por qué la gente es deshonesta. Y se me ocurrió hacer ese video para compartir contigo lo que aprendí. Todos queremos ser vistos como personas maravillosas y honestas, pero también buscamos a corto plazo las recompensas que el ser deshonesto tiene. Los seres humanos tenemos un termostato que nos dice qué tanto podemos ser deshonestos sin llegar a sentirnos mal sobre nosotros mismos. Por lo que entre mayor sea tu capacidad para sentirte bien contigo a pesar de las mentiras que digas, más mentiras y actos deshonestos serás capaz de hacer. Pero existen muchos elementos que afectan este termostato, como por ejemplo creer que todo el mundo miente, pensar que no estás haciendo daño a alguien, tener un conflicto de intereses, falta de supervisión, cansancio o justificación. Si piensas que todo el mundo es deshonesto, es más fácil creer que no está mal lo que estás haciendo. O si nadie te está viendo, puede ser más fácil que hagas algo que sabes que es incorrecto. Supuestamente alrededor del 70% de todas las personas es deshonesta y solo un pequeño porcentaje del total son personas que roban o mienten a gran escala. Y el resto son personas que son un poco deshonestas y que roban o mienten en menor escala. Podrías pensar que el impacto que tienen aquellos que roban mucho es mayor que el de aquellos que roban poco. Pero esto no es verdad. Son tantas las personas que aunque sean un poco deshonestas, superan por mucho el daño que un gran mentiroso pudiera tener. Según el documental, aquellos que mienten poco dañan la economía y la sociedad mucho más que el caso aislado que aquellos que mienten y roban mucho. Hace sentido, ¿no crees? Si tantas personas hacen tranza en su declaración de impuestos, si dan mordida a los policías, si mienten en sus pólizas de seguro, o en general si cometen pequeños actos deshonestos, el daño será mucho mayor que el de un acto deshonesto que una sola persona pueda tener. Te recomiendo mucho que veas el documental, pero si no tienes tiempo, aquí te comparto 7 cosas que aprendí. 1. Tal vez al corto plazo el ser deshonesto tenga sus recompensas, pero definitivamente no vale la pena a largo plazo, ya que tu reputación y tu calidad de vida están en juego. 2. Siempre sé honesto. Si mientes una vez, es más fácil que vuelvas a mentir. Y lo más probable es que esa segunda vez la mentira sea mayor y las consecuencias al ser descubierto sean peor. 3. Hazte consciente de qué tan sensible es tu termostato de honestidad. No importa si haces trampa, aunque sea un poco o si dices una pequeña mentira. Ser deshonesto es ser deshonesto. Punto. 4. Hazte consciente cuando estés justificando tus actos de deshonestidad. Por ejemplo, si tratas de justificar lo que te robas del trabajo pensando que tu jefe no te paga suficiente, no te engañes. Eres igual que la persona que se metió a tu casa a robar o la que te robó el auto. 5. Hazte consciente de aquello que está mal, pero que es aceptable en tu familia o dentro de tu círculo social. Por ejemplo, si tus amigos se van del restaurante sin pagar, no quiere decir que tengas que cambiar tus estándares de honestidad. Mejor búscate otros amigos. 6. Aunque sepas que nadie sabrá que fuiste deshonesto o que dijiste una mentira, no lo hagas. El ser honesto no es algo que haces por los demás, sino algo que haces por ti. 7. La clave para vivir en armonía y en una sociedad que funcione es la honestidad. Si quieres hacer una diferencia en tu país, empieza por ti. Cada acto deshonesto o mentira, por pequeña que sea, tiene un gran impacto en tu vida y en la de los demás. Así es que comienza a elevar tus estándares de honestidad e inspira a otros a hacer lo mismo con tu ejemplo. Y bueno, este fue el video de la semana. Escríbeme acá abajo tus comentarios, suscríbete al canal, comparte y dale like si quieres ver más videos como este. Si ya estás suscrito al canal, muchas gracias por ser parte de esta comunidad que busca mejorar su calidad de vida y elevar su nivel de conciencia. Y recuerda, nada en tu vida cambiará hasta que no cambies tú primero. Nos vemos en el próximo video. Saludos. Bye. Si esta señora se hubiera detenido un segundo a pensar que estaba en medio de un safari lleno de tigres, probablemente hambrientos, si la señora se hubiera detenido un segundo a pensar que estaba en medio de una plana de tierra yleanciera. Gracias.